Ahora además quieres acusarme de haber provocado la muerte de tu hijo Por supuesto, y te voy a hundir porque te lo mereces Te dije que te iba a hacer pagar con lágrimas de sangre todo lo que me habías hecho Y este, es solo el principio Ya saque la copia del expediente de su esposa para que vaya adelantando sus trámites Pero en cuanto regrese el doctor Rivas, tiene que traernos los papeles del seguro Muchas gracias No vaya a decir nada, por favor No se preocupe Bueno, yo creo que ya es hora de que me vaya Tampoco puedo pasar aquí tanto tiempo con el doctor, ¿verdad? Espero que de veras me visites en casa de Alejandro Porque no sabes lo aburrida que estoy Adiós ¿Qué haces aquí? No vine a buscarte a ti, Rubi ¿Entonces? Te dije que iba a demostrarles a todos que estabas mintiendo y lo voy a hacer ¿Ah, sí? ¿Y cómo piensas hacerlo? Ese es mi problema El caso es que ya sé que tú perdiste a tu hijo días antes de nuestra discusión ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Cuando según tú y yo te aventé, ese hijo ya no existía Lo perdiste cuando te golpeó un coche por evitar que atropellaran a tu sobrina Eso nadie te lo va a creer Ya verás que sí Porque ahorita mismo vamos a ir con Alejandro a contarle la verdad Suéltame, estás loco Eso es lo que tú quisieras para seguir sosteniendo esta mentira Pero yo no lo voy a permitir ¡Ector! ¡Ector, ¿qué haces? ¡Ector! 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 ¡Espera! ¡Ector! ¿Cómo te sentiste a la seguridad? La verdad me doy cuenta que esto es lo mío Entonces no dejes pasar más tiempo En cuanto abran las inscripciones yo me encargo de que retomes tus estudios Permíteme Sí Alejandro, soy yo Papá, ¿qué pasa? ¡Ector encontró a Rubí! Y solo alcanzé a ver que se la llevó la fuerza No sé cómo supo dónde encontrarnos A lo mejor nos estaba vigilando Y nos siguió al hospital Y aprovechó que Rubí entró sola a consulta Tenemos que hacer algo ¿Viste a dónde se la llevó? No Intenté alcanzarlos y lo último que vi fue que Se la llevó en su coche a toda velocidad Papá, avísale a la policía Llama también a don Genaro y a doña Elisa Para ver si ellos tienen alguna idea De a dónde pudo haberse la llevado Pídele todos los datos del carro de Héctor El número de placas, ya sabes, papá Sí, está bien ¿Y tú qué vas a hacer? Salgo de inmediato a casa de Héctor Si no están ahí, voy al hotel o a donde sea Hasta encontrarlos Alejandro, hijo Ya es suficiente con las locuras de Héctor Como para que tú también cometas otra Por favor Si los encuentras, contrólate Adiós, papá ¿Qué pasa, Alejandro? Héctor se llevó a Rubí a la fuerza Nunca pensé que fueras tan cruel Tan perversa como para inventar Que por mi culpa perdiste a tu hijo Pero tarde o temprano Todo se paga en esta vida No vas a poder probar lo que dices Haz tu vida y déjame en paz Tú no te vas a ningún aparte ¡Cócrétame, estúpido! ¡Rubí! ¿Estás seguro de lo que dices, Ignacio? ¡Déjate! Porque donde vayas te voy a escondar Me voy a obligar a decir toda la verdad ¡Suéltame! Tú destrozaste mi vida La felicidad que pude haber tenido con Maribel Me amistaste con Alejandro Yo fui un imbécil que siempre estuve cegado por tu amor Me sofreaste mi orgullo Me lastimaste y aguanté todo ¿Todo y para qué? Para lograr que un día me amores ¿Y por qué crees que te escogí a ti? Porque sabía que podía manejarte como me dieran la gana Porque nunca has sido más que un pobre imbécil con dinero Te aprovechaste de que te amaba tanto Me hubiera dado mi vida por ti Yo solo quería hacerte feliz Lo podrías haber hecho si tan solo me hubieras dado todo tu dinero Y me hubieras dejado en paz ¿Tú crees que yo podría respetar a un hombre que deja plantada en el altar a otra? ¿Que es capaz de traicionar a su mejor amigo? ¡Todo lo hice por ti! Eres un mediocre que se conformó con las migajas de aprecio que yo le daba Mientras que por otro lado disfrutaba del amor y la pasión de un verdadero hombre ¡Cállate estúpida! Por fin te veo tal y como eres ¡Y me repugnas! Eres una basura No Héctor, estás muy equivocado Todas las mujeres darían lo que fuera por tener mi belleza y mi carácter Y cualquier hombre, escúchalo bien Cualquier hombre daría su vida por mí Y si no me crees, mírate Mira hasta donde fuiste capaz de llegar por mí ¡Gastazo Rubí! ¡Nunca vas a poder ser feliz! ¡Nunca! Porque ya ni siquiera tienes el amor a Alejandro Él ama a amarelos Y lo único que él siente por ti es lástima ¡No es cierto! ¡Sí, es cierto! Por eso te vio tanto que yo te lo diga Y ahora que Alejandro sepa lo que le hiciste Te voy a despreciar tanto como yo Porque te voy a desenmascarar ante él ¡Vamos! ¡Tú no me llevas a ningún lado! Voy a hacer que arrepiéntate todo el mal que has hecho No me arrepiento de nada Y lo volvería a hacer No solo contigo, sino con todos ¿Tú crees que no me divierto viendo cómo puedo manejar a la gente a mantojo? Y digas lo que digas, nadie te va a creer Yo te voy a desenmascarar delante de todos Y con el primero que vamos a ir es con Alejandro Para que de una vez te conozca tal y como eres ¡Ah! ¡Héctor! ¡Héctor! Dígame, señor, ¿qué se le ofrece? ¡Vengo a buscar, Héctor! ¡El señor no está! ¡Voy a hacer que arrepiéntate! ¡Vuelve, señor! ¡Miren, mamá, un borracho! ¡Ahí, hija, vámonos! ¡Puede ser peligroso! ¿Qué le pasa? ¿Se siente bien? Ay, te hago mareado Venga, siéntese aquí tantito ¿Está mi hijo? No, pero qué bueno que vino Porque el señor ese que estuvo ayer aquí anda como un loco Buscando al arquitecto por toda la casa ¡Elisa, ¿qué pasó? ¡Héctor! ¡Héctor no está aquí! ¿Qué le va a suceder? Alejandro anda buscando, Héctor Si lo encuentras capaz de matarlo ¡Motra, tranquila, Héctor! Dígamelo Tranquilízate Nosotros tampoco lo sabemos Pero entre todos lo vamos a buscar Si Héctor le hace algo a Rubí Esta vez no responda Alejandro, esa no es la manera No, Héctor, no hay otra forma de hacer las cosas ¿No es eso? ¿O tú también estás perdiendo la cabeza por el amor Que sigues sintiendo por esa mujer? No se trata de si la amo o no La vida de Rubí está en peligro ¡Alejandro, por favor! ¡Por favor, no le vayas a asistir! ¡Alejandro, deténlo, por favor! Mire, tomas ese dulcecito Para que se le pase el mareo Rubí Rubí, tengo que irme Oiga, no, usted todavía no está bien Espere un poco Ya me siento mejor Gracias Ojalá que esta campaña logre muchas donaciones ¿Y cómo no van a donar viendo esos ojos tan bonitos? ¡Ay, Paco! ¿No te quiere llevar un poste? No, 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 ¿para qué? La verdad es que el trabajo que yo hacía aquí me gusta mucho Porque apoyamos a la gente que lo necesita Yo no hubiera querido que renunciaras Tú sabes que fue por una razón personal Pero tal vez en algún momento me anime y regreso ¿Cómo? Yo me entiendo mi gafete, jefe Hola Hola, Ingrid ¿Qué haces aquí? Ingrid se quedó en tu lugar Marco ¿Dónde está Alejandro? ¿Estás bien? Me escapé de Héctor, está como loco Me quería matar Si nos enteramos, Alejandro, vamos a buscarlos Tengo mucho miedo, Marco, por favor Tranquilínseme, aquí estás seguro No, en ningún lugar estoy segura Héctor va a terminar por matarme Todos van a ver la prueba de que Rubí perdió a su hijo desde antes Y no se va a salir con la suya No lo voy a permitir No lo voy a permitir No lo voy a permitir Yeah No lo voy a permitir